¿Qué tal camaradas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la lectura del día de hoy de la materia de México y el mundo su diversidad cultural. Bien, ya hablamos de lo que es el individuo, ya hablamos de individualismo, ya hablamos de grupo social y de los roles que jugamos en cada grupo social al que pertenecemos. El día de hoy vamos a pasar a la lectura de cultura, ¿OK? Entonces vayan dándose una idea a qué les suena cultura ustedes. Las cuestiones prehispánicas, por ejemplo, las cuestiones, costumbres y tradiciones de algún pueblo, el comportamiento que tenemos todos nosotros, nuestra forma de vida, etcétera. Hay un sinfín de definiciones y de conceptos al respecto, pero vamos a auxiliarnos con esta lectura para ver a qué compete, ¿OK? Entonces para esto les voy a compartir mi libro digital y vámonos. Dice así, me equivoqué de pantalla, permítanme, esa no era. Voy de nuevo. Aquí está. Ok, ahora sí. Dice 1.3, cultura. La palabra cultura proviene del verbo latín colo, que significa cultivar. Es difícil obtener un concepto general de cultura porque conlleva varios significados que a lo largo de la historia se han presentado por diversos autores. Es considerada una práctica social. Héctor Amezcua señala que es un conjunto de símbolos, conocimientos, afectos, creencias, valores, normas, costumbres, tradiciones, lengua, técnicas y artefactos que desarrolla un grupo social para trabajar, convivir, expresarse, reproducirse, adquirir y ejercer el poder, que es aprendida y compartida por los miembros de un grupo social. Dentro de la cultura podemos encontrar diversos elementos que pueden agruparse en dos tipos. Los concretos o materiales son elementos físicos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Todo aquello que el hombre puede realizar y que presenta, representa creatividad, belleza, estética, ciencia, etcétera. Por ejemplo, el arte plasmado en una pintura, el ballet, etcétera. El siguiente grupo es el de los simbólicos o espirituales. Son elementos intangibles o abstractos que no se pueden ver o tocar, que no ocupan un lugar en el espacio, pero que tenemos certeza de que existen. Por ejemplo, la lengua y las creencias. Términos clave de nuestra lectura, intangible, adjetivo, que no debe o no puede tocarse, abstracto, adjetivo, que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. Todos estos elementos nos ayudan para tener una identidad y una pertenencia que nos identifica con un grupo social, una sociedad y a gran escala con la nación. Aprende más. Revisa el siguiente link y realiza en una hoja blanca un listado de cinco costumbres y o tradiciones de México, explicando en qué consisten cada una. Guarda y entrega a tu docente en la siguiente sesión. Recuerden que esto se hace en Brightspace, ok, ahí lo entregan. Bien, y vamos con lo que también tienen que entregar en Brightspace. Actividad de aprendizaje independiente 1.5. Completa el siguiente cuadro insertando en los espacios tres elementos concretos y tres simbólicos de la cultura, ok. Y aquí tenemos ya nuestro recuadro, nuestro mapa, ok. En donde tenemos cultura, tenemos sus elementos concretos y sus elementos simbólicos. Ambos los acabamos de leer. Siguiente. Investiga dos definiciones de cultura, compáralas y señala cuáles son sus principales características, ok. Tenemos aquí definición 1, características. Definición 2 debería decir características. Luego dice, completa los siguientes cuadros sobre la palabra cultura, señalando dos sinónimos y dos antónimos, ok. Bien, chicos, y de ahí vamos a iniciar nueva lectura. Entonces, hasta aquí llegamos nada más. Esto es breve, ok, pero sustancioso. Recuerden, cultura tiene muchas definiciones. A mi modo de verlo y la que es más práctica para mí es simplemente que la cultura es nuestra forma de vida, porque de ahí se desprenden un sinfín de situaciones, ok. Ustedes continúen con la lectura. Por favor, entreguen sus trabajos en la actividad asignada de Brightspace. espíritas o en la Fearspace. Gracias.